Yo no soy nada Y del polvo nací Pero tú me amas Y moriste por mí Ante la cruz Solo puedo exclamar Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Te amo, toma mi vida Oh Padre Tuyo soy Tuyo soy Cuando de rodillas Te miro, Jesús Veo tu grandeza Y mi pequeñez ¿Qué puedo darte Yo? Solo mi ser Tuyo soy 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 Toma mis manos Tuyo soy Dios, te amo, toma mi vida, oh Padre, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. tuyo soy, tuyo soy. tuyo soy, tuyo soy. tuyo soy. tuyo soy.